¡Hola, bravo! ¡Hola, Rodríguez! Oye, nos ha mandado un oyente una fotografía que me dice, me dice Bea, por los cascos, dice, tenéis una consulta que os la he pasado para que la lea a Iván y es un poco desagradable. La imagen. La imagen. La consulta es agradable. Y yo, pues no la había visto y de repente... ¡Oigo a Iván! ¡Joder, qué asco! Es que parece un globo, parece el animalito que tiene un globo de peseta lleno de agua de los de... Al lado del culo. Sí. Bueno, pobrejito, mira, escucha, te voy a contar, Marta. Dice, buenas tardes. Soy Ana. Os escribo porque desde hace unos meses tengo un problemilla con mi canario Cometa. Cometa es muy feliz y canta mucho, pero empezó a perder plumas de la cabeza y el culete. Come bien y le doy vitaminas para la muda, pero al poco tiempo le salió una especie de ampolla cerca de la cloaca. Tiene color verdoso. Él sigue bien y canta y se comporta con normalidad, pero me gustaría saber qué puedo hacer para curarle eso sin riesgo de infección, por ejemplo. Os mando una foto por si os sirve de algo. Muchas gracias por el programa. ¿Has visto la foto, Marta? Sí, 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 la he visto. Y a ver, en principio por lo que nos comenta, que empezó a perder pluma y a partir de ese cambio de plumaje le salió o le apareció esta vejiga, esa ampollita o este quiste, llamémoslo, en la zona de la cloaca, pues a ver, sencillamente no. Lo primero que tenemos que hacer es ir al veterinario. Esto es lo que decimos siempre. Parece que puede ser algún tipo de quistecito de pluma. Es decir, en ocasiones cuando, al igual que a nosotros, se nos puede enquistar un vello cuando están haciendo y se nos genera un granito, en las aves puede ocurrir lo mismo. Lo que pasa en los canarios es que la pluma, en comparación con el tamaño del animal, es mucho más grande que un vello y nuestro cuerpo. Entonces es como mucho más llamativo, mucho más dramático. Y sí que es cierto que hay que tener cuidado porque pueden llegar a infectarse si no lo gestionamos de la manera apropiada. Con lo cual, lo mejor que le podemos decir a nuestra amiga es que vaya a un veterinario especialista en aves, ojo, ¿vale? Que sepa valorar realmente si se debe a un quistecito de pluma, si es algún tipo de tumoración del tipo que sea y que nos indique la pauta y el protocolo a seguir para poder solucionar este problemilla que parece que no le afecta, puesto que está completamente en una perdida. No le afecta porque no se tiene que sentar en un taburete, si no lo tiene es bastante difícil por animal. Claro, pero por el comportamiento que dice no le debe molestar. Que canta y está contento. Pero vamos a ver, como bien ha dicho Marta, tiene todo el aspecto de ser un quiste de pluma y bueno, pues esto es lo que tiene que hacer, como bien ha dicho Marta también, es llevarlo a un veterinario, a una clínica especializada en pequeños animales, en este tipo de aves y ya está y resolverá este conflicto que es muy aparatoso porque es que la vesícula esta, los que no estéis viendo las imágenes, es prácticamente del mismo tamaño que la cabeza del canario. O sea, para qué lo tiene al lado del ojete y es líquido y ya está. En apariencia, ojo, parece líquido. Eso parece brillante y transparente, Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, sí, sí que es cierto. Y ya está, a un especialista. A un especial. Si en estas cosas tampoco hay que pensarlo mucho. Hay grandes especialistas en este país y lo que hay que hacer es valorarlo y si es exactamente lo que estamos diciendo la señora Bravo y un servidor, el proceso tampoco será terrorífico. No, hay que tener cuidado, simplemente. Hombre, claro, evidentemente. Rodríguez. Dime. ¿Cuándo le vas a dar una vueltecita a mi canción? ¿Por qué? Ya te dije, pues muy bien, ¿sabes? Pero así como un poquito más de chispita. Que es lenta, dices. Sí. Un poquito más de chispita. Escúchalo, que le diré. No dices chispita. Que la pongan a más revoluciones. Va a parecer los pitufos maquineros. Que me gusta el amor, que me sea el animal. Pues ya está, es más divertido. Marta quiere rock and roll, Quillo. Marta quiere guitarra eléctrica. Yo conozco a Marta, a Marta le gusta la caña y le gustan las cosas fuertes. Esto que le ha puesto aquí, una velada. De Sergio Garma. Alguna balada tenía que salir, pues le ha salido la de ella. Que me salgan las canciones rápido no quiere decir que pueda hacer canciones cada cinco días. No seáis así de jodido. Oye, por cierto, ayer te mandamos a la salida de... Sí, era lo que te iba a decir. Exacto. Te mandamos la foto de un ave. ¿De un ave? Sí, sí. Una foto de un ave. ¿Qué ave? Madrid y Sevilla. Sí, Madrid y Sevilla. Angelito mío es un ave rara, pero es que es más rara de lo que os podéis imaginar porque se trata de lo que se llama un mirlo blanco. Es un mirlo que tiene una mutación en la coloración de las plumas en la zona de la cabeza que es leucístico y que presenta plumas blancas. Dicen que da suerte, pero no digamos mucho eso porque normalmente se dice es como encontrar un mirlo blanco cuando tienes un golpe de suerte. No, no, no. Es que nosotros ayer al salir del edificio de Antena 3, por la puerta principal, giramos a la derecha para ir al aparcamiento y flipamos. Porque he dicho, pero si es un mirlo, tío. Pero es albinismo, ¿no? Pero un mirlo con la cabeza... No, no es albino. Pero tampoco es que haya una especie de mirlo que sea en blanco, sino es como una mutación. Es una mutación que lo que provoca es que el pigmento que da el color a las plumas del mirlo en esas células que generan esas plumas en concreto no se acumula. Y por lo tanto va a dar plumas blancas mientras que el resto de su cuerpo va a seguir siendo negrito. Es una pasada. O sea, yo me quedé flipado. Preciosidad de cabeza. Es que yo, como todas las veces que me miro a la cabeza me doy lástima, pues cualquier cabeza me parece bella. Gracias, Marta Bravo. Adiós. Hasta luego, Luca. Hasta luego. Adiós.